Y quería agregar un concepto que es una de mis frases preferidas también, que se llama así, el vestuario es la escenografía para tu libreto. Quería agregar un concepto que es una de mis frases preferidas también, que se llama así, el vestuario es la escenografía para tu libreto. Timmy Devocourt.